Hola, desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os recordamos que podemos disfrutar de los martes culturales, desde casa, donde descubriremos nuestra ciudad visitando museos, castillos, fortalezas y conociendo anécdotas de nuestra historia. También podéis participar en el taller de lectura. Os esperamos a todos. Hola a todos. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales, os queríamos recordar que dentro de las actividades que estamos realizando, los lunes los dedicamos a los talleres formativos. Son charlas de diferencia y temática, pero todas ellas están enfocadas a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, promocionando su autonomía y previniendo situaciones de vulnerabilidad de cara a su inestar global. Un saludo y recordad, os esperamos. Un saludo y recordad, os esperamos. Nos hemos venido al Palacio de Deportes de Cartagena, sede donde juega el equipo máximo representativo de nuestra ciudad, el Fútbol Sala, que es el Gimbi Cartagena, para conocer más de cerca, sobre todo en la parte humana y social, al entrenador del Gimbi, desolamente conocido, como es Eduardo Sagoteao Lent, más conocido por Duda. Lo tenemos hoy, esta noche, con nosotros. Buenas noches, Duda. Buenas noches. Bueno, te comento, aunque hemos estado hablando un poquito en la previa de antes de entrar al programa, del formato que tenemos, que es un formato en el cual participan, sobre todo, nuestros mayores, nuestras personas mayores. El programa va dedicado a ellos, que conozcan a un personaje, sobre todo del ámbito del deporte, y puede ser de otro ámbito también, pero en este inicio del programa estamos trayendo a figuras del deporte, de nuestra comarca, ciudad y región. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues el entrenador del Gimbi tenía que pasar por aquí, por este programa. Y bueno, te agradecemos que estés aquí con nosotros. Y aunque ya es de sobra conocida tu trayectoria, Duda, pues sí nos gustaría que de cara a todos nuestros telespectadores, y especialmente a nuestros mayores, pues un poco que nos contaras tu larga trayectoria, un poquito más breve, pero que nos comentaras cómo fueron tus comienzos, de niño en el fútbol sala, hasta llegar a esta ciudad, que creo que de la cual me han dicho, y ya hablaremos después, estás encantado. Bueno, primeramente agradecer la invitación, así que es un orgullo para mí estar participando en este programa, y decir que mi trayectoria, como casi todos los que estamos involucrados en el mundo del fútbol, fútbol sala profesional, desde niño yo tenía una gran pasión por el fútbol, tanto la parte de saber de jugadores, de saber de equipos, como de jugar, y tuve la suerte que mi barrio, la comunidad de vecinos, que por decir de barrio, que eran casas bajas, pero la comunidad de vecinos se ha construido una pista de fútbol sala, pero en frente, en frente es en frente de mi casa. Y yo, claro, pasé toda mi infancia, adolescencia, ahí en esta casa, y jugaba, los viernes entraba después de comer, y salía el domingo por la noche, de jugar pachangas continuamente ahí en el... ¿Has dicho en frente, en frente que son 15, 20, 30 metros? Sí, sí, la calle, mi puerta daba para la pista de fútbol sala, o sea, era la calle, la misma calle. Es decir, que tus padres sabían dónde estaban. No, fue casualidad, que hombre, compró el terreno en la zona que se había, que se iba a construir una zona común, que era jardín, había el jardín, había la cantina del barrio, había... y la pista de fútbol sala. Y yo, con 12, 13 años, en el otro terreno que había, más hacia la izquierda, que era muy árido, muy terreno con árboles y tal, nosotros construimos, y ahí sí que lo puedo decir, que fue idea mía, iniciativa mía, hemos construido un campo de fútbol 7, grande, ahí, con tallamos la madera, hicimos las porterías, todo, limpiamos el terreno, y ese campo hoy, en el Google, se puede ver en el Google Maps hoy, es un campo de cesta artificial, con alambrada, alrededor, con luz, con todo, y ese campo lo he construido, he empezado yo, a la iniciativa. ¿Y le han puesto tu nombre? Con la, ¿cómo se llama? Eso, de... Sí, la... La asada, ¿no? Sí, la asada. La asada, eso. Digo que si lleva tu nombre el campo... No, no, que va. Debería, debería llevarlo. No fuimos de ahí del barrio, mi madre y mi padre, hace muchos años, se han separado y se vendió la casa, y al final no voy mucho más por ahí, ¿no? Bueno, a partir de ahí, con muy tarde, ya con 14 años, me fui invitado para un equipo federado de fútbol sala, y jugué ahí en Brasil hasta los 20 años. A los 20 años me vine, recién cumplí, los 21, me llamaron de Andorra, los Pirineos, para venir a jugar un equipo de primera división, que jugaba la Liga Española, la segunda liga, en 1991. He llegado aquí el 2 de enero de 1991, he llegado a España, he cumplido 30 años ahora. Y he jugado en algunos equipos, 5 equipos en la Liga, y con 31 años, muy joven todavía, para jugar con contrato en vigor, recibí la pregunta en un final de temporada del entrenador del equipo del Pozo que estaba, se había ido, y entonces el director deportivo me vino a preguntar a mí qué entrenador pensaba yo que pudiese ser bueno para el equipo, una conversa informal, y yo dije que yo, que sería yo el entrenador para el equipo. Y entonces, ah, qué tal, broma, y al final le he convencido de que sí, yo era el entrenador ideal para el equipo, se ha convencido el patrocinador, el dueño del equipo, y empecé mi carrera de entrenador. Ya había hecho los cursos pertinentes. Siendo jugador, ¿no? Siendo jugador en Madrid, en mi etapa de Madrid, que estuve dos años en Madrid, donde nacieron dos de mis cuatro hijos. Y entonces me pasé a ser entrenador, estuve 17 años en el Pozo, en Murcia, y de ahí tuve que, cuando terminó ese contrato, al final se decidió que no seguía, pues tuve que emigrar a Kuwait, el país de Kuwait, en el Golfo Pérsico, donde estuve un año ahí, una temporada, y de ahí me fui a Italia. Estando tres meses en Italia, recibí la oferta de Cartagena, y dije que sí, que quería venir, que era muy ilusionante el proyecto, y me vine a Cartagena, no sin dificultad, porque fue difícil salir de Italia, pero al final han visto que era muy importante para mí venir aquí, y he venido. Y aquí estoy. Y con toda tu larga trayectoria, que has resumido, la verdad, que es bastante bien, aquí en Cartagena, que el hecho de venirte para acá, imagino porque habrás visto que hay un proyecto más que serio, y profesional de cara a cumplir los objetivos que tú siempre has estado peleando, en este caso, en anteriores clubes, sobre todo en el Pozo. Y ya te digo que imagino que, bueno, el tipo de presión, en este aspecto, tú ni la vas a tener, porque la llevas contigo desde siempre. La ilusión que hay aquí en Cartagena por, bueno, ya no te digo meternos en la copa y meter al equipo, que eso va a estar, sino un ansiado que es muy complicado, campeonato de liga. Tú, como lo ves aquí en Cartagena, el llegar a ese objetivo. Bueno, no es fácil, ¿no? Ser campeón de liga no es fácil. O sea, en mi etapa en el Pozo, jugamos tres finales de liga antes de ganar la liga. Luego tuvimos años dominando. O sea, que no es nada fácil ganar ligas, pero la pregunta inicial fue de que no podía negar. Es que el proyecto era muy, muy ilusionante. Yo siempre, nada más salir del Pozo, tenía la idea de que Cartagena era un buen sitio para mí, porque sabía que era respetado aquí. Sabía que es una ciudad muy futsalera, que le gusta mucho el fútbol sala, y cuando hay ese entorno positivo, todo funciona mejor, ¿no? Eso, yo sabía que era así. Entonces, vivir en Cartagena, un clima ideal, en la región de Murcia, clima ideal, equipo ideal, patrocinador serio, con ambición, que no había cómo negar. Y el tema de conseguir títulos es el objetivo. El objetivo de todos. Del presidente, de la dirección del club, de los jugadores, de toda la gente que trabaja en el club y mío. Es el objetivo. Pero sabemos que es complicado, pero lo estamos trabajando para ello. Y lo dije antes en off, a ti creo, llegará. Antes o después llegará. O sea, un título llegará. Si va a ser título de liga, no lo sabemos. Cada año es más complicado, pero lucharemos y si hacemos bien las cosas con tesón y con constancia, al final todo se puede conseguir. Seguro que sí. Bueno, vamos a pasar ahora a una de las secciones fundamentales también del programa, que es donde preguntan nuestros mayores. Vas a tener unas preguntas de personas mayores nuestras, de nuestros clubes. Yo estoy casi ahí. Sí. Bueno, pues seguro que te van a agradar. Estamos ya más cerca del ser mayor que de ser joven. Bueno, pues es un poco de todo, del tema tuyo, de tu profesión y del equipo del deporte, pero también del tema social, que al final es lo que nos interesa. Y luego, pues también, en otra sección, duda, pues a los mismos protagonistas que te van a preguntar, pues te animamos a que tú también le hagas alguna pregunta a ellos, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues la primera persona que te va a realizar la pregunta es Antonio Fuentes, que es el presidente del Club de Personas Mayores de Hispanoamérica y que tiene alguna curiosidad para ti. Duda, a ver qué tal. Buen día desde Barriera de Hispanoamérica. Como cartesanero le hago las siguientes preguntas a Eduardo Saez Thiago Lenz. Duda. Primera pregunta. Me gustaría saber cuáles son los objetivos del equipo para esta temporada. Bueno, don Antonio, las preguntas, los objetivos, pues de todo es sabido que el desarrollo de la competición es lo que va marcando un poco los objetivos, ¿no? Nosotros queríamos estar como objetivo mínimo aceptable es estar en playoff, estar en la copa, estar disputando títulos, tener opciones de títulos, estar entre los cuatro primeros nos darían más, una respuesta más positiva de nuestro trabajo, pero estamos ahora mismo en una situación en que estamos viendo que somos capaces de ganar a los grandes, de que somos capaces de dar ese poquito más en esta primera temporada de un poco de transición, de dar un salto mayor de calidad a la plantilla, al staff, a todo el entorno del club, de buscar algún título, de buscar alguna final y, consecuentemente, algún título. Está claro que no es fácil, ya hemos sido eliminados de la Copa del Rey, solo tenemos dos opciones, la Copa de España y la Liga, que son los más complicados, pero tenemos opciones, ¿no? Entonces, el objetivo es crecer como club con relación a temporada pasada y, si podemos, pues conseguir algún título. Ya, escucha, Antonio, van a ser campeones. Antonio tiene otra pregunta más para ti. Segunda pregunta, ¿cuáles son tus aficiones favoritas para ocupar tu tiempo libre? Muchas gracias. Bueno, contra mi mi ideal, últimamente ocupo demasiado el tiempo con series antes de dormir, ¿no? Sobre todo por la noche. ¿Por qué dices contra tu ideal? Porque creo que perdemos mucho tiempo con la televisión, pero realmente llegas un poco cansado por ir en casa y después de cenar del bajón ese que es difícil tener actividad. Como sabe bien porque me había traído guitarra y todo, yo me gusta mucho la música, entonces a mí me gustaría más tener esa fuerza de voluntad de subir a donde tengo el cuartito que tengo la música y tocar, porque luego he hecho iré menos de que toco muy poco y me hace falta tocar más o tener otro tipo de actividad, pero por la noche demasiada tele, cuando hay partidos también. Y luego cuando consigo reunir con todos mis hijos pues cantamos mucho, nos gusta mucho la música, me gusta intentar estar en forma, entonces ocupo mucho mi tiempo libre con hacer un deporte, los fines de semana también, y luego todo lo que es considerado tiempo libre pero que no es bien tiempo libre que es un poco obligatorio, el cuidar, tengo un hijo pequeño de 7 años, traerlo para acá, llevarlo para allá y estar con él, ayudar en tareas, jugar, y luego el estar con los mayores que siempre también demandan situaciones que tengo otros 3 hijos mayores, que hay situaciones en que eso ocupa mucho tiempo, tener hijos te ocupa mucho tiempo. Bueno, ahora no sé lo que afectará o no porque todo afecta a esta situación de la pandemia que en teoría no, en la práctica tenemos que estar más tiempo en casa y ser más responsables más allá lógicamente de la procesión que tiene cada uno como puede ser la vuestra que al final salvo algún parón que habéis tenido seguís con vuestra actividad normal de fútbol sala con lo cual el tiempo que podíais tener sigue siendo más o menos el mismo, me refiero al tiempo libre porque no habéis dejado de tener actividad deportiva salvo un momento puntual, ¿no? Sí, en la época de la pandemia ese periodo de marzo de marzo a abril del año pasado sí que estuvimos mucho más en casa y se aprovechó para hacer muchas cosas en casa incluso reordenar armarios reordenar trasteros ese tipo de cosas creo que todo el mundo la ha utilizado. Bueno, vamos a seguir en este caso con la presidenta del Club de Personas Mayores del barrio La Concepción que esa ascensión costa a Nicolás y que también tiene alguna pregunta para ti. Duda para ti cuál debe ser la cualidad más valiosa de unos padres Oh, buena pregunta yo eso sí que es un tema que he discutido muchas veces yo creo que lo más importante son los valores que transmite unos padres a unos hijos sobre todo cuando hay casos de hijos más conflictivos momentos de la vida en que son más conflictivos si de verdad consigues inculcar los valores meter 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 ahí los valores hay un momento en que en que esa persona eso está dentro y que cuando lo consigue enxergar consigue ver que eso realmente es lo más importante y siempre sale adelante yo conozco varios casos en ese sentido lo ideal es con ejemplo eso es lo ideal que los padres a través del ejemplo es la mejor manera de enseñar pero no siempre conseguimos ser perfectos y enseñar a los hijos con ejemplo todo lo que es lo correcto entonces yo tengo una frase que utilizo mucho a mis hijos de siempre que es que hay que aprender no solo de tus errores pero sí de los errores de los demás que es muy importante porque claro que cuando te equivocas y te sale mal aprendes mejor pero el más listo es el que consigue aprender de los errores de los demás y eso también va dentro de eso de los valores yo digo eso que hice no está bien pero tu padre hace muchas cosas que están bien para poder coger el ejemplo correcto y por lo menos con los tres mayores muy satisfecho con la educación que han recibido de parte de su madre la mía y creo que ellos tienen claro la diferencia del bien y del mal y tienen claro la diferencia del correcto y del equivocado a partir de ahí ya es su libre arbitro para decidir lo que tienen que hacer y si metemos los valores es más fácil que opten por la opción correcta pues en esa línea va un poco creo la segunda pregunta también de ascensión ¿qué valores consideras que has recogido de tus mayores? ah pues yo todos todos lo he recogido no todo lo he puesto en práctica pero todos pero algo en concreto afortunadamente mis padres me han pasado muy buenos valores de sacrificio de esfuerzo de ejemplificar en su vida hacer la caridad o hacer voluntariado siempre han sido yo en mi infancia dedicaba mucho tiempo en el fin de semana a mi padre era como directivo de una asociación de ámbito religioso pero que es que llevaba un hogar de ancianos y un orfanato entonces al final había que sacar dinero para que eso funcionara porque es privado no era público y nosotros hacíamos muchas actividades de ese tipo de comidas trabajábamos hacíamos banquetes íbamos a vender el cupón para ser socio de esa asociación de porta a importa o sea todo eso me ha inculcado mi padre que de la importancia que es hacer el bien la importancia que es ser correcto ser honrado ser honesto está claro que en la vida muchas veces la competición o a veces te deja llevar algunos días pero yo considero me considero una persona que tengo todos los valores todos mis errores son mi culpa una exclusivamente mía estoy afortunado en ese sentido porque son mi culpa no como otras personas que pueden estar en la cárcel o pueden estar en una situación mala porque han recibido siempre malas influencias o malos consejos entonces yo lo mismo que yo intento pasar a mis hijos de los valores son los valores que he recibido y que soy muy afortunado en ese sentido pues nos parece también muy oportuno el que hayas comentado o que haya venido al hilo esta pregunta de ascensión y bueno vamos a terminar con Andrés Zamora García que es el presidente del barrio de la Concepción del cual también tiene quiere conocer algo más y tener alguna curiosidad y te pregunta ¿Cómo estáis viviendo tú y la familia esta situación de la pandemia? Bueno también en ese sentido considero privilegiado porque no he perdido mi trabajo hemos pasado por el COVID casi todos de los 6 menos 1 y no sin síntomas importantes y y hemos podido la verdad compartir mucho tiempo juntos sobre todo en la época los 3 hijos mayores no viven conmigo pero hubo un momento en que en que se metieron en mi casa y quedamos ahí 15 días encerrados los 6 y eso mi actual esposa mi hijo pequeño y los 3 mayores para el pequeño eso fue maravilloso porque he estado con sus hermanos mucho tiempo que le encanta y a lo mejor no sería tan maravilloso para el resto me refiero a partir del octavo día o de después cuando no 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 sí sí lo hemos pasado bien lo hemos pasado muy bien de hecho mi hija la mayor ha hecho un vídeo de eso de todo el tiempo que estamos y es muy emotivo la verdad que es muy bonito porque porque hemos estado hemos estado muy bien y luego claro la preocupación por todo lo que es el futuro el momento la gente que está pasando mal que hay mucha preocupación en Brasil también está la cosa bastante fea entonces en ese sentido profesionalmente qué es lo que pasa con la liga todo eso claro que te afecta claro que que influye de mucha más tristeza en la calle esos momentos de recogida ahora ahora todo en casa ahora podemos salir ahora cerrar restaurantes ahora abren restaurantes todo eso claro que que no es una vida la que teníamos antes y que de alguna manera no valorábamos tanto lo que era la normalidad y teníamos muchos problemas y teníamos muchos agobios y muchos muchos problemas y ahora ahora no hemos dado cuenta parece que es como la historia esa de cuando tienes un golpe fuerte y recibes o sea si tienes un golpe pequeño y que te molesta molesta pero si recibes un golpe más fuerte el pequeño se te ha olvidado y ahora no hemos dado cuenta el problema donde estamos pues creo que nos queda algo de ahí de Andrés vamos a escucharlo ¿Cómo es un día normal de tu vida como estrenador? No, pues un día normal un día de semana hasta que te vas a cansar un día de semana normal es levanto por la mañana cuando mi mujer levanta 20 minutos antes que se va albaña a maquillarse prepararse para salir a las 7 en punto estamos en la mesa desayunando los dos y ya ella sale un poquito después porque va a trabajar entra pronto a las 7 y media y yo desperto a mi hijo pequeño y lo preparo para llevar al cole lo dejo en el cole un poco antes de la hora para poder llegar a Cartagena 9 y cuarto 9 y 20 estamos aquí y ya preparar el entreno porque tú estabas viviendo en Beniaján ¿no? Yo vivo en Murcia sí entonces tengo que venir con poco de tiempo para llegar y preparamos el entreno el entrenamiento si hay doble sesión nos quedamos aquí los técnicos trabajando y repetimos la sesión el entrenamiento sino pues a la hora de comer más o menos pues nos vamos con deberes suena haber muchos deberes de casa cada uno para hacer la parte sobre todo de edición de vídeo de preparación de estudiar rivales y y ya claro ya a casa depende de lo que tengas que hacer lo que comentaba antes ¿Aceptas las domésticas tú en casa? Sí, sí Sí, sí ¿Cuál es alguna de esas tareas domésticas que se te debió? No, no me encargo yo la cama no me gusta tengo que hacer la del pequeño porque no da pero la mía una mujer hace la cama siempre que algo que la verdad que no me gusta nada y y el tema de la lavadora y secadora tampoco yo me encargo de lo que es cocina lo que es preparar cena a lo mejor depende del día y luego la limpieza de todo eso recogida de basura ese tipo de cosas aspiradora cuando hay cuando nosotros tenemos la terracita y ahí la barbacoa cuando hay barbacoa cuando hay todo eso hay que preparar todo y luego la limpieza también me encargo Tú eres el director de orquesta ahí bueno creo que las preguntas también ha sido en todo sentido en una línea tanto deportiva como del humano social interesante pero ahora duda te toca a ti te toca a ti también preguntar a nuestros mayores también te invitamos a que tú les puedas preguntar a ellos también muy bien pues empezamos por Antonio que fue el primero don Antonio que ha hecho la pregunta pues le pregunto ¿qué te parece nuestro deporte del fútbol sala? y al irlo de eso si te gusta el fútbol sala el fútbol sala es un deporte que me gusta y veo pero para no mentir te diré que mi deporte favorito es el baloncesto bueno y la última para don Antonio es si actualmente se está practicando algo de deporte si hace algo de deporte para mover el esqueleto me gusta el escultismo soy scout hoy no activo he practicado saltos en caballo potro y pristo entre otros hoy con pareciente de la operación de cadera lo que hago es andar por lo menos es una hora pues para una vida saludable la actividad es muy necesaria la palabra no puedo no puede existir don Ascensión ¿qué es lo que que echa de menos ahora mismo y que no puede hacer debido a la pandemia que le gustaría hacer? no puedo ir al Club de Mayores la piscina municipal está cerrada echo de menos relacionarme con mis amigas don Andrés ¿tiene usted algún ídolo a lo largo de sus años que lo ha generado en el deporte o en cualquier ámbito un ídolo? mi ídolo deportista es nagal bueno bueno continuamos con duda y vamos a conocer también un poco más también al personaje y algunas curiosidades tuyas que nos puedas comentar sabemos que eres un gran enamorado de la gastronomía y también de la gastronomía de aquí en este caso de Cartagena que te gusta mucho nuestra ciudad y comer y comer bien lo de la música ya lo has comentado antes y después hablaremos con el tema de la guitarra e incluso te vamos a emplazar y ya te lo digo duda para que si te animas a tocar alguna pieza dedicada a nuestros mayores que creo que les va a encantar eso lo haremos para finalizar y bueno como te encuentras aquí en Cartagena aunque estás viviendo en Murcia pero sabemos que te gusta mucho la ciudad el tema de la gastronomía a nivel general y aquí de Cartagena que nos puedes decir también bueno yo el primero gran gran acercamiento a Cartagena que he tenido fue cuando hice la ruta de las fortalezas que conocí las montañas de Cartagena cruzar el centro de la ciudad corriendo fue un momento importante por el año 2017 y la verdad que venía muchas veces también a los conciertos en la mar de música y una época también incluso tratarme con oficio siempre muchos guiños a Cartagena me parece una ciudad muy atractiva porque es pequeñita pero pero tiene mucha variedad de cosas para hacer sobre todo por eso por la naturaleza playa cerquita el puerto que es un sitio muy agradable de estar montañas y luego la gente que es una gente alegre gente y que además con relación a mí no puedo tener ninguna queja porque me tratan muy bien entonces yo la verdad que estoy muy a gusto aquí y luego como dices luego la comida y muchos sitios que vamos conociendo poco a poco Sonia y Roberto me tienen que llevar a un sitio que me han dicho y todavía no me han llevado que incluso dije que invito yo pero no no encuentran tiempo para mí pero casi los buenos sitios de Cartagena me van conociendo poco a poco Bueno hablando de la gastronomía te gusta tanto y te sigue gustando que incluso has regentado un restaurante aquí en La Manga ¿no? Sí he estado de socio en una sociedad que teníamos un restaurante en el puerto Tomás Maestre allá por hace ya casi ocho años que hemos dejado la sociedad pero pero fue una experiencia una experiencia de vida en que que aprendes mucho y que y que todavía no ha eso no no ha tenido su final ¿no? o sea yo creo que que vas a volver que antes volveré a tener algún negocio en ese sentido porque me me hace ilusión ¿aquí en Cartagena? aquí en Cartagena o no sé si se presenta en Cartagena pues en Cartagena pero a mí me haría ilusión volver a aunque a contra voluntad de momento de momento de mi mujer pero espero algún día tener un un negocio de restauración porque me gusta mucho el 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 lidiar con la gente el servir a la gente el buscar ese ese esa relación contacto social me gusta que ahora no se puede tener por desgracia mira la hostelería como está pero falta poco bueno nos decías también al principio cuando en tu presentación de que tuviste diferentes épocas y una de tus situaciones fue estar en Kuwait ¿no? sí ahí en Kuwait se ve que hubo una noche vieja un poco especial ¿nos puedes comentar algo de esa noche vieja ahí en Kuwait o cómo son las noches viejas en Kuwait? no lo sé no la verdad que la noche buena hemos podido venir a España pero la noche vieja pasamos en Kuwait y ahí como el año no es ahora que nadie nos oye ni nos ve no tiene ningún significado que para el mundo occidental pero hay muchos occidentales ahí entonces buscan buscan celebrar pero la manía que tenían ahí en Kuwait era ir con el coche se iba a un sitio determinado ahí pero claro como van todos era una cola interminable se quedaba toda la ciudad parada y colapsada y hemos ido a cenar con dos componentes de este equipo que seguramente se han chivado de eso que son el preparador físico y el fisioterapeuta que los había llevado conmigo ahí a Kuwait y que nos pilló nos pilló el toro entonces nos pilló cinco los dos jugadores extranjeros un brasileño y un portugués Fran Abellán Tato Fernando Guerrero y yo dentro de un coche eran las doce y los cohetes y nosotros los cinco dentro de un coche en Kuwait parado y Tato cantando India Martínez con su voz horrible ahí nosotros ahí dentro pero nos reímos bastante en ese día hemos pasado muy bien y es un un recuerdo agradable no pues lo importante es lo que acabas de decir tú el recuerdo agradable atípica y tal pero bueno que agradable pero no te creas que era un coche grande era un iba a ir los cinco ahí un coche pequeño un Auris un Auris o un Yaris un Toyota pequeño que tenía yo alquilado ahí que íbamos los cinco metidos bueno pues en relación también con una de tus grandes aficiones que como hemos dicho ahora para finalizar el programa espero que le dediques seguro que sí una canción a nuestros mayores especialmente a nuestros mayores aunque a todos los telespectadores si tuvieras que hacer no sé una banda original sonora de tu vida deportiva de tu trayectoria elegirías alguna banda sonora o algún himno o música o canción muy difícil yo me gusta mucho la música en diversos diversos estilos me gusta mucho la música brasileña mucho mucha canción española cada vez más las anglosajonas también pero es es complicado yo creo que hay dos dos músicos que me han que me ha acompañado mucho principales que son que me hizo que empezara a tocar el piano que empezara a interesarme por la música que era Ivan Lins un brasileño y luego más adelante Fito Pais que es un músico argentino un cantante argentino que me que me influye mucho me gusta mucho me emociona mucho vivo mucho su música que son los dos principales yo creo que por ahí iría la banda sonora pero bueno hay una diversidad inmensa de canciones bueno antes de pasar ya a la parte digamos final del programa espero que te hayas encontrado y te estés encontrando a gusto aquí nosotros muy bien contigo y seguro que nuestros telespectadores también se nos había pasado una última pregunta que tenían también para ti del club de personas mayores a ver que que última pregunta tenemos para dudas hola hijo nuestra conquista más grande ahora mismo es convivir con el COVID aceptando y refletiendo pues Dios no hace nada malo entonces te enviamos de Brasil fuerzas y nuestro amor siguen frente con optimismo y alegría besos hola Duda más una vez vencedor de esta vez contra un enemigo invisível y nos saludamos aquí en Brasil esperamos en breve estar juntos para abraçarlos sin mascarillas un grande abrazo y hasta el próximo Dios ¿qué te ha parecido? muchas gracias mi madre y Carlos el marido de mi madre que lleva ya muchos años con nosotros pues como lo que te dije de los valores son gente de bien que te inculcan buenos valores y siempre con ese mi madre sobre todo una persona muy optimista muy muy palante y se veía la sonrisa muy fuerte muy carismática también una persona muy importante para para todos los que están a su entorno y te agradezco mucho bueno agradecer sobre todo a Sonia y a Roberto la colaboración que han hecho con nosotros porque en el primer momento además fue muy rápido yo pensaba que no lo iba yo lo que me ha extrañado es que ha sido tan cortito porque ella si empieza a hablar no para sí tiene muchos mensajes hemos tenido que cortar un poco no ha salido lo que ella quería hacer ha resumido muy bien enhorabuena muy bien la felicidad como hemos podido ver Duda bueno en este caso hemos visto a tu madre y a su pareja también una de las preguntas tipo que hacemos al finalizar el programa a nuestro personaje invitado es pues precisamente preguntarle por sus personas mayores ¿no? si nos hablas un poquito de ellos qué personas mayores tiene y recuerda y también bueno el significado que tienen para ti hemos hablado antes de valores y de todo eso pero tus mayores a nivel de familia qué significado tienen tienen para ti y y qué personas mayores tienes tú ahora digamos que aunque estén en Brasil pues reconocida y que y que estén compartiendo contigo ahora esta situación tan tan problemática bueno vuelvo a decir que estoy dando mi cuenta cada vez más de que soy muy afortunado porque porque he tenido sobre todo las abuelas mis dos abuelas me han marcado mucho son distintas pero las dos han tenido una una importancia muy grande para para mí soy hijo de madre que trabaja y cinco hijos éramos cinco somos cinco hasta hoy no ahora somos seis porque seis sí somos seis hijos seis hermanos porque mi padre que que tiene setenta y cinco años ha sido padre recientemente en el mes de marzo mi padre ha sido padre entonces yo tengo una hermanita cincuenta años menor que yo que ha sido padre con setenta y cinco años yo tengo no sé si esto es una primicia para el programa o algo pero la verdad es verdad es así mi padre ha tenido ahora siempre te lo acostumbrado a decir que somos cinco pero no ahora somos seis entonces yo he tenido mis dos abuelas son referencias muy importantes para mí muchos días de la semana comía en casa de mi abuela o comía una de las abuelas por el tema ese que mi madre trabajaba y entonces íbamos colocando los hijos a mediodía sobre todo y luego mis actuales suegros son un ejemplo para mí de cómo educaron a sus hijos de cómo han conseguido crear una familia desde la humildad de verdad de no tener estudios y conseguir sacar adelante una familia donde todos los hijos son ejemplos de valores que es lo que hablábamos antes mis padres mi padre mi madre Carlos la pareja de mi madre son siempre gente que me ha aportado muchísimo también a mi vida entonces yo aprendí a respetar a los mayores y la verdad que me da me da mucha vergüenza ajena cuando se ve la falta de respeto que hay no siempre pero muchas veces hacia la gente mayor y sobre todo la soberbia esa de la juventud de creer que sabe más que eso ya no sabe nada que saben poco cuando de verdad ya han sido se olvidan de que ya han sido jóvenes y que han aprendido y que uno aprende cada vez el cuerpo se puede ir deteriorando pero el espíritu va aprendiendo cada vez más el alma de la persona cada vez aprende más de hecho hay una he leído hace poquito un mensaje de un creo que fue David Bowie un músico inglés que dijo que nosotros de mayores somos quien queríamos haber sido quien deberíamos haber sido siempre que es lo que queríamos ser yo quería haber sido con 20 años pensar como pienso ahora de mayor y eso es una realidad que muchas veces desaprovechamos por eso también decía antes que tengo que aprender de los errores de los demás no tener que pasar por todo para aprender si eres listo aprendes antes viene viene al hilo de esta segunda pregunta tipo estándar que hacemos a nuestro invitado porque a ella viene referida que precisamente qué espacio crees tú que debe tener en la sociedad actual el concepto y más que el concepto la persona mayor es decir la tercera edad en la sociedad nuestra qué significado crees que tiene y sobre todo que debe tener para nuestra sociedad las grandes civilizaciones basaban siempre los consejos de sabios siempre era la gente mayor era la gente joven por algo será porque era la gente que más ha tenido experiencias y más sabe acaba de ser elegido presidente de Estados Unidos una persona con 79 años del país más poderoso del mundo si el mayor está físicamente con capacidades para actuar siempre va a tener ventaja con la gente más joven porque tiene más experiencia y más aprendizaje más saber estar más sentido común todo eso son son ventajas de la gente con más edad más calma más templanza más sabiduría de elegir todo eso marca mucha diferencia entonces nosotros tenemos un ejemplo y aquí también hace un guiño a uno de los entrenadores de nuestra liga que tiene que ha cumplido 70 años y está ahí haciendo milagres con su equipo de un mantequera de Málaga que que está en la en la primera división y a veces pensamos 70 años ¿cómo puede ser entrenador de un equipo de fútbol solo parece tan lejano 70 para 20 los jóvenes tienen 20 y tanto pero mira el hombre está ahí y uno puede ser joven por dentro y tener la sabiduría y las experiencias vividas con más edad es una ventaja bueno pues duda darte las gracias por todavía te queda tu mini concierto que ahora tienes que tocar para nuestros mayores pero darte las gracias de estar con nosotros en el programa el segundo programa de la edición categoría mayores ha sido un honor que pueda estar aquí con nosotros seguro seguro no segurísimo que nuestros mayores y el resto de telespectadores siempre hago hincapié en nuestros mayores porque el programa va más destinado a ellos porque al final es un programa que está viendo y que debe ver seguro todo el mundo mayores, pequeños y demás pero que habrán aprendido y le habrá gustado mucho tu testimonio las preguntas que han realizado y las que tú has preguntado desearte el mayor de los éxitos porque va a ser el éxito de Jimmy Cartagena también y bueno prepárate a ver qué te hace falta la guitarra te lo has traído espero a veces me enrollo demasiado para una misma cuestión y espero que haya sido claro vale si nos cortarán parte del programa que entiendo que no bueno vamos a pedir a Sonia que se acerque y traiga el instrumento que es fundamental para que Duda pueda hacer bueno pues comentamos siempre también para finalizar que nuestro invitado dé un mensaje a nuestros mayores yo creo que el mensaje lo vas a dar con la propia canción que vas a tocar pero bueno coméntanos qué canción le vas a dedicar a nuestros mayores si es una canción de un ídolo de Fito Pais que le he comentado antes argentino cantante argentino que habla de de que no todo está perdido entonces quien dijo que todo está perdido y siempre diciendo que yo vengo a ofrecer mi corazón para en una canción antigua pero que que viene bien al tiempo actual yo creo que que ahora mismo que necesitamos ese optimismo que hemos hablado y que y que creemos que que vamos salir otra vez y seguir y seguir evolucionando porque el que piensa que el mundo está peor se equivoca es solo mirar atrás y ver hace dos mil años lo que pasaba a lo que pasaba hace 50 años o 70 años con la segunda guerra mundial cosa mucho más más bárbara entonces hay que ser optimista y ver que que el mundo va hacia arriba que que el mundo está evolucionando y que gracias a esta gente mayor que ha cumplido su parte y que ahora estamos eh queriendo seguir seguir siendo mejores ¿no? siguiendo el ejemplo de sacrificio de una generación que ha sido mucho más más sufridora de otras dificultades que ahora bueno pues lo dejamos con ¿quién dijo que todo está perdido? la canción se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Pais que dice así más o menos que yo cantante no soy quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevo y río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil ya sé que pasa como abrir pecho y sacar el alma no será tan simple como pensaba una cutivada de amor una de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquilo miré despacio y te daré todo y te darás algo algo que me alivie un poco más cuando no hay a nadie ser coleros yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancem yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo por cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiarlo más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón muchas gracias gracias ¡Gracias! Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales os recordamos que todos los viernes tendremos la ocasión de disfrutar de las recetas de cocina tradicional elaboradas por nuestros mayores, así como de conocer las propiedades de los alimentos y pautas para llevar una alimentación sana y equilibrada. Os esperamos en los Viernes de Sabor. Hola, soy Teresa y desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales queremos invitaros a todos a participar con nosotros en los Jueves Dinámicos. Haremos un montón de ejercicios para mantener vuestra autonomía personal, como movilidad articular, coordinación, equilibrio, fuerza y además recibiréis mensajes de apoyo y grandes consejos de los deportistas más importantes de nuestra región. Un abrazo y os esperamos a todos, no faltéis. Hola, soy Rosa. Desde la Unidad de Personas Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, os invitamos a participar todos los miércoles en los talleres creativos, desde donde impartiremos todo tipo de actividades manuales, utilizando diversos materiales y técnicas. Os esperamos. ¡Animaos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!